Le visito, bueno, de a poco se van a ir integrando distintos actores políticos, estamos ya con el senador Iván Moreira y con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, a quienes saludamos entonces en el día de hoy, como están a ambos, gracias por estar con nosotros. A ver, en el día de ayer salió nuevamente una encuesta CABEM que, entre otras cosas, señala lo que dice ahí en pantalla, que un 54% piensa que su situación mejoró con el 10%, un resultado radicalmente distinto al de hace dos semanas atrás, donde había mucho pesimismo en la gente respecto a la situación económica. Pero, acá hay un tema que aparece cada vez más relevante, que tiene que ver con las presidenciables, y señala que Joaquín Lavín, con holgura, perdón, está dentro de los políticos mejor evaluados, sigue Iskia Sitches, luego Rodolfo Carter, Germán Codina de Puente Alto y Sebastián Sitchel. Y, en el voto espontáneo, que es otra cosa, con un porcentaje todavía pequeño, Lavín, un 8%, cuando le preguntan a la gente por quién votaría, un 8% dice por Lavín y un 7% dice por Daniel Jadwe, pero son los que encabezan el voto espontáneo. ¿Qué piensa usted, senador Moreira, de una elección presidencial Jadwe-Lavín? Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, yo lo único que, muy buenas tardes a todos, a todos y especialmente a la región de Los Lagos, y decirte lo siguiente, mira, yo creo que estamos adelantando mucho las campañas presidenciales en pandemia porque hay un clima de incertidumbre total en el país. Primero, nadie sabe lo que va a pasar con el plebiscito, hay un temor por los resultados del plebiscito, hay una discusión dentro del gobierno si sigue la presidencia, y hoy día yo dije claramente que el gobierno tiene que definirse por el rechazo, dándole libertad a todo el mundo, porque lo contrario, la derrota va a tener una responsabilidad del gobierno en el rechazo, y por último decirte que nosotros, más allá de las estadísticas, yo siento que nosotros tenemos que ser un contrapeso en el plebiscito, un contrapeso con la izquierda, fundamentalmente, porque la izquierda quiere cambiar absolutamente el 100% de la Constitución. Dicho eso, sí, senador, respecto a lo que acaba de plantear, que parece interesante, un gobierno, según la misma encuesta académica, un gobierno que tiene 19% de aprobación solamente, si el gobierno se presenta y deja de ser prescindente, y del gobierno como usted pide, se declarara a favor del rechazo, las encuestas muestran que el apruebo ganaría, ¿eso no deja más debilitado al gobierno? ¿No de alguna manera al gobierno le conviene políticamente prescindir para no hacerse cargo de una derrota eventual si es que gana el apruebo? Mire, yo entiendo a lo que va usted, lo entiendo completamente, pero hoy día dentro de Chile vamos, dentro de Chile vamos, nosotros somos parte de un conglomerado donde mayoritariamente estamos en el rechazo. Claro, desde la perspectiva que lo ve usted desde el punto de vista estratégico, indudablemente, claro, el gobierno no quiere aparecer perdiendo. Y a mí lo que me preocupa en esta materia es que nosotros hoy día estamos entregados a la izquierda, eso no significa que nosotros no vayamos a luchar por lo que creemos, pero a mí me parece que el gobierno tiene que definirse porque aquí no está en juego solamente una candidatura presidencial, una candidatura alcalde y parlamentaria, está en juego el futuro del país. Y de verdad, con convicción, sin ninguna campaña del terror, hemos visto la conducta de la izquierda en nuestro país y que yo creo que para Chile va a ser tremendamente malo lo que puede suceder en el plebiscito. Entonces adelantarnos a una campaña presidencial creo que no es el minuto. Ahora, si usted me pregunta a mí qué pasa entre Lavín y Jadwe, o sea, yo le pongo las manos al fuego y no me lo voy a quemar que Jadwe, nunca va a ser presidente de Chile. Primero, porque no va a tener los apoyos necesarios y segundo, porque en la izquierda no lo quieren. Lavín es la única opción, pero no podemos nosotros hoy día pensar qué va a pasar con Lavín en un año más si no sabemos los resultados del plebiscito. Senador, y vamos a Mauro, ¿ah? Senador, vamos a Mauro Tiro. Pero en la lógica, antes de la presidencial está, como usted dice, el plebiscito. Y hay hoy día un artículo bien interesante en la tercera y se ha conversado bastante el fin de semana. Legitimidad del plebiscito. Nivel de participación enfrenta a los partidos. Desde sectores de la UDI, Evópolis y RN advierten, incluso con la opción de fijar un piso mínimo, que el porcentaje de votantes tendrá impacto en la validez del resultado. Desde la oposición acusan de maniobra para aplazar la consulta. ¿Qué es lo que piensa usted de esta legitimidad que tiene que tener la cantidad de personas? Mire, yo creo que es muy tarde para hacer cambio. Aquí sí o sí el plebiscito se va a tener que hacer. Y si es que el día de mañana el plebiscito, por alguna circunstancia de la pandemia, o por lo que sea, se suspendiera, tiene que ser con el beneplácito absoluto de la oposición. De lo contrario, nos responsabilizarían a nosotros de estar dilatando. Mire, las cosas son como son. Lo que yo le puedo decir, de que yo soy de los que piensa, yo soy de los que piensa de que si va el 30 o el 25% de los chilenos a votar, ¿qué legitimidad puede tener ese plebiscito? Ninguna, porque es lo que yo apuesto. Yo veo hoy día a mi país, nadie está pensando en campañas parlamentarias. Primero, no hay tiempo para difundir. Segundo, estamos frente a meses del plebiscito, perdón, días del plebiscito. La gente está en otra. Yo creo que la gente no va a ir a votar. Ojalá que vayan a votar. Y ojalá que nosotros seamos verdaderamente un contrapeso dentro de las decisiones que se han tomado en el plebiscito. Digo, contrapeso de que nos vaya lo mejor posible. Alcalde. Pero no es fácil, no es fácil que el rechazo... ¿Perdón? Usted cuando dice nosotros el rechazo, ¿no? Por supuesto. No, no se lo pregunto. Oye, si yo no me da... Usted es una persona que sorprende. No, si no, acá es... Oiga, le quería yo preguntar al alcalde Tamayo... No, no soy camaleón, oiga. Oiga, le quería preguntar al alcalde Tamayo, alcalde. Hoy día escuchaba a Víctor Pérez en la mañana, el ministro del Interior, donde hablaba derechamente que él sentía que había sectores de la izquierda que si el apruebo ganaba por una amplia mayoría, querían sacar al presidente. ¿Qué es lo que piensa usted de esas palabras del ministro del Interior hoy día a las ocho de la mañana en Radio Bío Bío, en entrevista con Radio Bío Bío? Yo creo que son desproporcionadas esas palabras porque efectivamente lo que apuntamos muchos sectores, y más allá del eje izquierda o derecha, es cambiar las bases de un modelo que efectivamente genera tanta desigualdad. Nuestros vecinos en Cerro Navia, junto a muchos vecinos de todo el país, imagínate, en el país hay 20.000 hogares en tomas de terreno. 43.000 en campamentos. Entonces, esta desigualdad que se ha originado durante décadas responde a un modelo. Y efectivamente que la derecha ponga en duda la legitimidad de este proceso es bien discutible. Porque qué legitimidad tenía la otra constitución que se hizo entre cuatro paredes sin ningún proceso democrático, excepto la opción de mantener al dictador Pinochet o sacarlo. Entonces, esa era la única razón que había aquí. Mauro, la pregunta otra y bien puntual. El ministro del Interior dijo que en la mañana que él tenía mucho miedo y que ellos iban a hacer respetar fuera cual fuera este resultado, pero con lo que ello implica. Pero que él sentía que había sectores de la izquierda que le creció el colmillo y que si ganaban por una amplia mayoría de la prueba no se les pasara por la mente querer sacar al presidente, incluso al Congreso, hablo. A lo que él escuchaba que ya era una locura máxima porque se supone que si ganaba el apruebo en la papeleta posterior los que iban a hacer esta nueva carta magna no eran la gente del Congreso. Entonces, ¿le va a crecer el colmillo un sector de la oposición o de la izquierda, Mauro? ¿Ea si usted lo ha visto, a si lo ha oferteado, si sí o no? No, rotundamente no. Acá no hay ninguna voluntad. No sé si se acuerdan de algunos programas atrás de este mismo matinal que María José Hoffman me planteaba a mí con el alcalde Jaue como que estábamos planificando un intento de golpe para sacar al presidente. Eso no para nada, descastarlo de plano. Acá lo que se apunta, la inmensa mayoría, por lo menos lo que se ha reportado en todas y cada una de las encuestas, es que la sociedad chilena quiere cambios estructurales. Y efectivamente nosotros estamos apuntando a eso, a que efectivamente discutamos los temas importantes. Vamos a mantener dos cámaras, vamos a ser unicameral, vamos a modificar algunos derechos. Hoy día la salud, lo hemos planteado, no es un derecho, pero no hay ningún intento de golpe. Y trato dos segundos de ir a lo que planteaba Iván Moreira. Hoy día quien define quién sea el próximo presidente, incluso Daniel Jaue, van a ser los ciudadanos. Hoy día que estén alcaldes con alto nivel de apoyo ciudadano ha demostrado que han ejercido un protagonismo distinto. Durante generaciones el ámbito municipal era un hermano pobre de la política. Los alcaldes habitualmente eran aquellos que iban a terminar su ciclo de vida en política como alcaldes, manteniendo y administrando comunas. Hoy día se han generado innovaciones, tenemos farmacia popular, óptica popular, inmobiliaria popular, un montón de lógicas que antes no existían. Y es por eso que el liderazgo de Daniel Jaue hoy día se ha transversalizado. Si uno desglosa los aspectos, por ejemplo, de nivel socioeconómico, donde mejor le va Jaue, extrañamente, son los niveles a veces uno, con mayor nivel educativo. Aquellos que abandonaban hacia el anticomunismo, porque durante generaciones hablar de comunismo era como algo bien vetado, algo como que daba susto. Hoy día no, la ciudadanía ha perdido el miedo y hoy día Daniel Jaue puede ser presidente de Chile, absolutamente. ¿Usted coincide con Iván Moreira que la participación en el previsito sería entre un 20 y un 30% del electorado? Mira, sin duda que los porcentajes de participación debiesen disminuir. Estamos en una época nunca dividida. Entre medio de una pandemia, tenemos procesos electorales. Uno no aspira a que participe el 50 o 60% del electorado. Sí, es importante que estos procesos se den todas las condiciones de seguridad, pero esta situación confusa, ambivalente, que hay algunos sectores, sobre todo de la UDI, no el senador Moreira, otros que hablan de postergar, de no hacerlo, de ver si en noviembre. Yo creo que hoy día hay una fecha clara. En dos meses de difracción son el 25 de octubre las elecciones de previsito y por tanto lo que debemos hacer, toda la fuerza, apuntar al éxito de esto. Pero en caso alguno, y vuelvo a la tesis inicial del ministro del Interior, lo que se busca aún en el fondo, independiente de los resultados, es sacar por secretaría al presidente. El presidente ganó con mayoría abismante y aplastante, y eso no está en discusión. Es más, yo he planteado, como muchos alcaldes, incluso alcaldes de izquierda, que queremos que le vaya bien al gobierno. Nuestra intención no es torpedearlo todo, pero sí que hemos actuado con falta de celeridad, absolutamente la ayuda social. Llegó tarde el 10%, había muchos sectores que se opusieron, al igual que hoy día se oponen al impuesto a los súper ricos. Por eso hoy día se requiere esta discusión que logre transformar. Y no se trata de que Chile se transforme en Venezuela, se transforme en Cuba, en Corea del Norte, como se hace la caricatura. A mí me interesa un Chile moderno que avance con paradigmas distintos, donde efectivamente existan derechos sociales para todos. Y no que dependa, si nace en Cerro Navia, o nace en Loprao, o Judahuel, tanta desigualdad a que si nace en Vitacura, en Las Condas. Queremos darle la bienvenida a Claudia Mix, diputada de Revolución Democrática, que también se une a nuestro panel. Bien, Claudia, a ver, acá entonces está de alguna manera sobre la mesa candidaturas que tienen más porcentaje de aprobación. Joaquín Lavín, Daniel Havre. Y parece ser que esa podría ser la coordenada en la cual funcionara la próxima elección presidencial. ¿Qué opina usted si fuese esa la papeleta finalmente de una presidencial el próximo año? Bueno, primero, dale las gracias, dale los buenos días a todos y a todos los que están ahí conectados también. Primero, saludar también a Mauro, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Y primero aclarar que yo milito en el Partido Comunes, que es otro partido del Frente Amplio. Perdón, Claudia, perdón, teníamos mal ahí el de Comunes. No, no hay problema. Bueno, yo creo y coincido, estaba escuchando el debate, ¿no? Que no es el momento, nosotros no estamos en ese debate hoy día. No estamos preocupados en quién va a ser el candidato presidencial o no, del progresismo, del centro derecha, ¿no? Un debate hoy. Nosotros creemos que hoy día estamos todavía en un momento complejo de la pandemia y ahí tenemos que ponernos todavía en muchos temas de acuerdo. Pero además, el debate de la nueva constitución es más allá de lo que plantea el ministro del Interior e incluso el senador Moreira, que tiene que ver con que tenemos una constitución. Para nosotros es legítima, por cierto, y vamos a defender el hecho de que se hizo entre cuatro paredes, que ya tenemos una oportunidad histórica, etc. Pero independientemente de eso, todos los países se deben dotar de constituciones que sean el reflejo del Chile, en este caso nuestro, actual. De mirarnos, de reconocernos, de sentir que es un instrumento que nos va a regir al menos unos 20, 30 años y que sea el reflejo de quiénes somos. Con nuestra multiculturalidad, con el reconocimiento de nuestro pueblo indígena, incluso con temas que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver incluso con el mundo LGTBI, temas que no están incorporados, obviamente, porque estamos hablando de una constitución no solo que se puede echar entre cuatro paredes, sino que también está por un mundo conservador que no miraba más allá de sus narices. Por tanto, hoy día el desafío es tremendo. Los temas medioambientales, cómo incorporamos también el tema del agua, un tema que es fundamental, que hay que salir a cuidar. Por tanto, creo que es una constitución. Y así la gente lo ha ido leyendo. Fíjate, Monterrey, con todo respeto, mucho tiempo nos dijeron que cada vez que salíamos a demandar por algo unas pensiones dignas, que reclamábamos por incorporar el aborto terapéutico, que era un derecho que alguna vez tuvo, incluso en esta constitución anterior, y se mantuvo en la del 80 y después, por antes de más, que se borró, nos decían, no, 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 pero eso no tiene nada que ver con la constitución. O sea, no ingresábamos proyectos donde decían que eran inconstitucionales. Y así nos pasamos un buen rato. Y la gente se empezó a dar cuenta, la ciudadanía, que efectivamente todas las cosas que les pasan en lo cotidiano tienen que ver con una constitución. Y por eso hoy día hay testes. Pero, Claudia, ¿sabes qué? Han coincidido, Iván Moreira, de alguna manera, Mauro Tamayo, en que, dadas las circunstancias, la participación en el plebiscito va a ser menor a la que se preveía en otro contexto, que con el contexto pandemia, con este contexto también que se ha tenido que ir postergando. Iván Moreira habla de un 20, un 30% participación, Mauro, no dio un porcentaje previamente tal. Pero, ¿qué pasa con, finalmente, la legitimidad de este proceso si hay muy poca participación ciudadana? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que nos estamos adelantando a un hecho que todavía nadie puede dar por seguro. Creo que hay harta expectativa en la gente de participación. Por cierto, los partidos políticos de oposición, y, de hecho, en el conjunto de la...